Y sin más dilación vamos a presentar a nuestro primer ponente de la mañana. Nuestro siguiente ponente tiene récord. Ocho charlas en ocho ediciones presenciales más una online. Siempre se pasa de tiempo, así que hoy le hemos dado 20 minutos. Pero estoy dispuesto a usarlo. Con todos ustedes, Carlos Lobato, en el nombre de Darwin. Hola, buenos días y muchas gracias a todos los que habéis hecho posible que se haga Desgranando Ciencia. Bueno, vengo a hablar de nombres, ¿vale? Porque todos pensamos que los nombres nos marcan un poco, condicionan nuestro carácter, nos dan personalidad. Cosa que es bastante científica, por cierto. Pero en general, la mayoría de los que estamos aquí estamos contentos con nuestro nombre. Nos gusta nuestro nombre. Y de eso voy a hablar yo, de nombres. Me vais a permitir que me detengan el Santoral, en la onomástica celebrada cada 4 de noviembre, que es San Carlos Borromeo, que era un obispo italiano. Independientemente de las creencias religiosas de cada uno de nosotros, pues ese día la mayoría felicita a sus conocidos llamados Carlos, ya sea por cariño, por respeto, por tradición. Yo lo sé, por propia experiencia. Me felicita mucha gente. Y también aprovecha muchos medios de comunicación, redes sociales, para recordar a científicos que llevan el nombre o que llevaban el nombre de Carlos. Personas importantes en la historia de la ciencia que llevaban este nombre. Por ejemplo, está Charles Lyell, que era geólogo. Está Charles Messier, que era astrónomo. Perdón. Carl Guss, microbiólogo. Gauss, que era matemático. El conocidísimo Carl Sagan, astrofísico y divulgador. O también Arthur Charles Clark, que era escritor de ciencia ficción y también científico. Entre los actuales, yo quiero recordar también, y quiero nombrar aquí, en forma de homenaje a mi amigo, Carlos Briones. Y, bueno, yo no soy científico, pero también me llamo Carlos, ¿eh? Quizás el más conocido de todos era Charles Robert Darwin, que es de quien vengo yo a hablar en mi charla. Darwin, cuando estableció la teoría de la evolución, llegó a convertirse en todo un influencer de la ciencia. Y eso lo vamos a comprobar en esta charla. Pero tampoco quiero dejarme atrás a otro Carlos importante. Carlos Ligneo, Carl Nilsson Ligneus, o Carl von Ligneo, como también se le conocía. El Ligneo fue el padre de la taxonomía, de la nomenclatura binomial. Y es muy apropiada la frase que dijo, si ignoras el nombre de las cosas, desaparece también lo que sabes de ellas. Creo que es muy apropiado para lo que él significa y su contribución a la ciencia. Resumiendo mucho, la nomenclatura binomial de los seres vivos, lo que hace es establecer dos nombres. Un nombre genérico, para el género de la especie, del individuo, del organismo. Y un nombre específico, o un epíteto específico. Esos dos nombres, el genérico va en mayúscula, el específico va en minúscula, y se suelen escribir en cursiva, o si lo hacemos manuscrito, va subrayado, para que se distinga del resto de palabras. Y esto hace que cada individuo, cada organismo, tenga una especie de nombre y apellido único, que lo hace diferente a todas las otras especies. Bueno, Darwin nombró algunas especies, pero hay muchos homenajes a Darwin en la nomenclatura binomial. Y yo vengo a traeros algunos de estos homenajes que vamos ahí viendo a lo largo de la charla. Darwin, además de ser un naturalista muy reconocido en sus viajes alrededor del mundo, se le reconoce por una excentricidad bastante grande que llevó a cabo, que era especie que descubría o veía, especie que se comía. Entonces, llegó a comerse halcones, búhos, coatíes, pumas, todo lo que pillaba. Bueno, aparte de esto, esas especies después las enviaba a Londres para que fueran catalogadas, y de ahí vienen muchos de los homenajes que se le hicieron. Por ejemplo, Rhea darwini, que es este ave que veis aquí, una ave sudamericana, fue una de las que Darwin encontró en sus viajes por Sudamérica, y de las que se comió también. Y bueno, cuando la envió a Londres, pues en homenaje a él le pusieron el nombre este de Rhea darwini. Después, con las revisiones de la sistemática y de la clasificación, es verdad que se le ha cambiado, y hoy en día es Rhea pernata, no lleva el nombre darwini. Pero sí que se le mantiene el homenaje en el nombre vulgar, se le sigue llamando el ñandú de Darwin. Los animales favoritos de Darwin no eran las tortugas de la jalápago, no eran tampoco los conocidísimos pinzones de Darwin, que aparecen en todos los libros de texto, sino que los animales favoritos de Darwin eran los cirrípedos, los percebes. Darwin estaba fascinado por los percebes. De hecho, pasó ocho años de su vida estudiando los percebes. Escribió dos monografías de los percebes actuales de su época, y otras dos de los percebes fósiles, lo cual es que estableció un catálogo de toda la diversidad de percebes que había en esa época. Y nombró, él le dio nombre a ochenta de esas especies de percebes. Pero yo no vengo a hablar de eso, sino de los nombres que le hacen homenaje a él, a Darwin. Volviendo otra vez al ñandú de Darwin, al darwini, que veíamos antes, hay un montón de especies que llevan este apellido darwini, y después hay hasta trescientas especies que llevan diferentes formas del nombre de Darwin como homenaje a él, tanto en el nombre genérico como en el nombre específico. Por ejemplo, aquí tenemos el gecko de Darwin, o monota darwini-darwini, que lo lleva doble porque en este caso es una subespecie. Las subespecies se establecen para diferenciar diferentes grupos dentro de la misma especie que tienen alguna característica diferencial o que viven en entornos diferentes y que no se reproducen entre sí. En este caso, el homenaje es doble. El ejemplar tipo de esta especie fue uno de los que encontró Darwin y mandó a Londres en sus viajes. Hay otro reptil más, la lagartija de Darwin, que también fue descubierta en la Tierra de Fuego en estos viajes. Yo me imagino a Darwin cuando descubrió a esta lagartija, que de fondo veía unas cordilleras, que a día de hoy se llama la Cordillera de Darwin, que está en Chile, y un monte que a día de hoy lleva el monte de Darwin. Yo me imagino a Darwin allí, cuando ya caía la noche, encendiendo la fogata, viendo de fondo esas cordilleras que en el futuro llevarían su nombre. Y cuando cogió este lagarto, esta lagartija, pues creo que fue otra de las que se comió también. Uno de los más conocidos homenajes a Darwin es la ranita de Darwin, que veis aquí, que es muy característica, aparte de que pueda tener diferentes coloraciones. Tiene un hociquito puntiagudo muy reconocible. Es un anfibio. Y también está este pez que lleva el nombre de reloj de Darwin. Con el nombre de reloj de reloj se conocen varias especies de peces que tienen una forma menos alargada de lo normal, más redondeada, como la esfera de un reloj. Y de ahí viene este nombre tan curioso, ¿no?, de reloj de Darwin. Y bueno, ya aprovecho para recordar un libro de Arzuaga, que es el reloj de Mr. Darwin, que está muy bien. Cuando hablamos de peces y de Darwin, nos viene a la cabeza este símbolo anticreacionista que está basado a su vez en el símbolo cristiano Ictis y que, bueno, representa un pez con patas. Y si yo hablo de peces con patas, ¿cómo no voy a sacar a Darwin Watterson, un personaje de dibujo animado de la serie El asombroso mundo de Gumball? Maravillosa esa serie, por cierto, muy recomendable. Que es un personaje que representa a un pez con patas y que se llama Darwin. En fin, que tenga un capítulo en el que expliquen el origen de las patas de este pez, de cómo desarrolla las patas, creo que es un homenaje bastante bonito en estos dibujos animados a lo que representa esa etapa de transición entre los peces y los anfibios, cuando peces como el tictalic, que veis en la imagen, peces pulmonados, con esos pulmones rudimentarios y esas aletas que utilizaban a modo de patas, salieron del agua, dieron ese paso tan importante para dar lugar a otro grupo de vertebrados como son los anfibios. A mí me parece un homenaje muy bonito. Hay plantas también que homenajean a Darwin. Aquí tenemos, por ejemplo, al agracejo de Darwin, una planta argentina. Y después el algodón de Darwin, que es una planta que se encontró en las Islas Galápagos. Vamos a ver a lo largo de la charla que muchos de los ejemplares, tanto animales como plantas que se encuentran en las Galápagos, son los que después han recibido estos nombres de homenaje a Darwin. Los naturalistas que lo han descubierto han pensado que era muy apropiado homenajear a Darwin con estos ejemplares que viven allí, en las Galápagos. También de allí, de las Galápagos, es esta planta que es muy parecida a los girasoles. Tenemos que hablar de este género de plantas, que es el género Darwinia, que en este caso no hace referencia, no homenajea a Charles Darwin, sino a Erasmus Darwin, a su abuelo, otro personaje bastante importante en la historia de la ciencia. Hay también homenajes con el apellido de Darwin y con una sola I, todos los que hemos visto antes eran Coddoji, y como este faizán, que es otra subespecie, que también lo lleva en este nombre subespecífico, o como el carnero de Gobi, que también es otra subespecie de carnero que vive en el desierto de Gobi y también lo lleva con esta variante de Darwin y con una sola I. La tortuga gigante de Santiago es una tortuga de estas enormes que viven en las Islas Galápagos, que en su momento fue bautizada como Keloinidis nigra darwini, y que era una subespecie y a día de hoy las revisiones de esta astronomía ya le han dado la categoría de especie y ha mantenido ese nombre de Keloinidis darwini. Está también este dístero, que es un polinizador del árbol del cacao, muy interesante, del género forcipomia. Hay más de mil especies en el género forcipomia. Normal que habiendo más de mil especies, una por lo menos lleve el homenaje a Darwin. Se le llama también el mosquito chocolatero. Yo cuando escucho esto del mosquito chocolatero, el árbol del cacao, a mí me recuerda a Paquito el chocolatero. Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el chocolatero. ¡Ey! 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 Bueno, que os venís a ribón pronto. Bueno, en este otro género de coleóstero, el género de hidraena, también hay más de 900 especies y lo mismo que antes. Normal que haya una que al menos lleve el homenaje a Darwin. Hay un montón de insectos. A mí me gusta mucho el caso de este sírfido que llevaba el nombre de Gualasea Darwini. En el mismo nombre científico homenajeaba a los dos padres de la evolución, a Darwin y a Gualas. Desgraciadamente, con estas revisiones que he dicho antes que se van haciendo, pues el nombre actual ya no es Gualasea, es Gavaza Darwini. Pero bueno, ahí queda como sinónimo original este primer nombre que se le puso a este animal. En la isla de Darwin, en el archipiélago de las Galápagos, también habita el grillo de Darwin. Otra especie de insecto nombrada en homenaje a Darwin que habita en las islas Galápagos. Recientemente, en 2008, se descubrieron tres especies de serpientes en estas islas. Una de ellas fue nombrada también en homenaje a Darwin, Seudalzophis darwini. Hay otras variantes, como decía antes. Por ejemplo, aquí vemos esponjas de la familia darwinelidae, en este caso el género darwinela. Hay unas 15 especies dentro de este género de esponjas. Insectos coleósteros acuáticos o coleósteros terrestres. El coleóstero darwinilus fue uno de los que Darwin recolectó en sus viajes y que no fue nombrado hasta 2014 y cuando lo recogió en 1832 o cosa así, creo que es. Me gusta mucho también el homenaje que se hace en esta mosca darwinomia, porque darwinomia podríamos traducirlo a algo así como el título de mi charla, el nombre de darwin, creo que también es muy apropiado. Después hay más insectos como estas chinches que veis aquí. Ostrácodos, una especie de crustáceo muy pequeñito, de la familia darwinelidae con los géneros darwela, microdarwínula, darwínula. Todos ellos homenajean de forma diferente a Darwin. Volviendo a darwini, es que hay muchos de darwini. El gecko de dedos de hoja, philodactylus darwini, otro animal nombrado en homenaje a este gran hombre y quizás uno de los animales más raros que vamos a ver en la charla de hoy. El oscocéphalus darwini, el pez murciélago de labios rojos. Es un pez tan extraño que tiene una especie de apéndice en el rostro que utiliza para segregar unas sustancias químicas que atraen a sus presas. O al menos eso se piensa, que es el sentido que tiene ese apéndice raro que cuelga. Como dice su propio nombre vulgar, tiene los labios rojos, esa cara que parece que está enfadado siempre. Y después tiene esas extrañas aletas, las aletas pectorales, las aletas pélvicas y las anales, modificadas en forma de patita para desplazarse por el fondo marino porque nada muy mal, es un pez que nada mal. Pero de nuevo volvemos a ver otro pez con patas, como el darwin que veíamos antes. También hay mamíferos darwini, como este ratón o esta otra especie de rata ya extinta, desgraciadamente. Y hablando de extinción, yo tengo que hacer referencia a los premios Darwin. Esos premios, es que hablamos de muerte, pero es que son graciosos. Que le dan a la gente que muere de forma más ridícula, más graciosa. Que ya no van a dejar sus genes en el acervo genético de la humanidad. Y le dan el premio Darwin, me parece maravilloso. Esta foca, la foca caminadora, un pignípedo emparentado con las focas actuales, con los leones marinos, que no tenía las patas con forma de aletas, sino patas palmeadas. Su nombre en Inuit, el nombre científico, Puigila, significa foca joven. Me parece también un nombre muy apropiado para un fósil de transición. Un fósil que nos ilumina en el camino que siguieron estos animales para pasar del medio terrestre al medio acuático. Milodon, un perezoso gigante, que también descubrió Darwin, ese maxilar inferior con algunos molares, que después fue determinado y al que se le asignó otro nombre en homenaje a él. Este primate, que cuando se descubrió y cuando se nombró en 2009, hablaban de él como el eslabón perdido entre los primates primitivos y los actuales. Y por eso se le dio el nombre de Darwinus massillai. Salió en todos los periódicos, decían que iban a esclarecer nuestro árbol genealógico. Después no era para tanto, pero ahí estuvo. Y bueno, hablando de primates y de Darwin, pues tengo que sacar todas las caricaturas que le hicieron a Darwin en su momento cuando expuso su teoría de la evolución y mención especial a la etiqueta de Ani del Mono, que también surgió en esa época. El último de los homenajes a Darwin es esta ranita, que es la única especie que lleva el nombre y el apellido de Darwin en el nombre científico. Ingerrana Charles Darwini. También me parece maravilloso este homenaje. Y bueno, hay también algunos dinosaurios. Los dinosaurios son ventanas al pasado, para esclarecer cómo era la vida en nuestro pasado. Un saurópodo ibérico de la Sierra de la Demanda, Burgalesa, lleva el nombre de Demandasaurus Darwini. También está el lagarto del amanecer de Darwin, Anixosaurus Darwini. O este, que me parece también uno de los nombres más bonitos, es la nomenclatura binomial. El Darwinosaurus evolutionis, lleva la palabra evolución y el homenaje a Darwin en su nombre científico. También hay algunos pterosaurios. No eran dinosaurios, ya lo sabemos, pero convivieron con ellos. En este caso, ala de Darwin sería el significado de su nombre. Y evidentemente, he llegado a este punto, aunque tenga que ir un poco más rápido, para que no me echéis Oscar, tengo que hablar también de algunos homenajes a Ligneo. También hay homenajes a Ligneo, evidentemente, en la nomenclatura binomial. Ahí tenéis dos esponjas, dos especies de esponjas. Me hace un poco de gracia cómo nombran a estos moluscos que veis aquí, porque es como si se liaran con el nombre del Ligneo. Lignei, Lignei, Ligneai, y no saben cómo poner la A y la E. Hay también nidarios, hay crustáceos, este de nombre impronunciable, que no me lo hagáis decir. Hay escarabajos cerambícidos, escarabajos acuáticos terrestres, hay mariposas espéridas, dísteros, también hay arañas, hormigas, cigarras. Dentro de los artrópodos hay una gran variedad de homenajes a Ligneo. Por supuesto que también hay vertebrados, una serpiente, una foca. Nos vamos al reino de los hongos y también nos encontramos dos especies de hongos nombradas en homenaje a Ligneo. Hay plantas, plantas herbáceas, plantas arbustivas, plantas de las que tenemos en casa, un filodendro, una salvia aromática, un helecho. Hay un género completo llamado Lignea, con 48 especies. Y después otro también de los más raros que vamos a ver, que es esta bola de musgo, que se llama, le llaman vulgarmente, que es un alga, que tiene este aspecto tan raro que recuerda a eso, a una bolita de musgo, o también a una egagrópila, ¿no?, a esto que producen las lechuzas. De ahí el nombre genérico, a egagrópila Lignea. El último de los homenajes a Ligneo que vamos a ver es este pez, que se nombró en 2008 coincidiendo con el 250 aniversario de la publicación de la obra de Ligneo, Sistema Naturale, donde se establecía la nomenclatura binomial de los seres vivos. Y creo que también es muy apropiado el nombre que le pusieron a este pez. Quiero terminar, dentro de tiempo, diciendo que, bueno, hemos visto muchos homenajes, no he querido decirlos todos, hay más, pero no quería que Oscar me echara. Ligneo estableció en el año 1753 las reglas de la nomenclatura binomial. Después vino Darwin, un siglo después, a revolucionar la ciencia, la historia de la ciencia con su evolución. Dos siglos después de Darwin, tres siglos después de Ligneo, nosotros aquí, ahora mismo, en Desgranando Ciencia, hemos visto muchos de estos homenajes. Y es verdad que Ligneo y Darwin no coincidieron en el tiempo, no se encontraron nunca, pero cuando se encuentran en la nomenclatura binomial de los seres vivos, ocurren todos estos homenajes tan maravillosos que hemos visto. Muchas gracias. Y como me ha sobrado tiempo, componemos Paquito el Chocolatero. No pongan más Paquito que nos cortan en YouTube.